Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Romero Ruiz y en este video vamos a ver cómo creamos una actividad, una actividad llamada tarea, con la característica de que no hay entrega de ninguna manera. Para eso nos vamos a ir a la opción agregue una actividad o recurso, recordando que para que tengamos esta opción debimos haber habilitado la edición y teniendo habilitada la edición podemos agregar una actividad o un recurso. Le doy clic y ahora aquí dentro de las actividades una vez más por aquí abajito voy a tener la actividad de tarea. Le doy a agregar y como en todas las demás pues le tengo que dar un nombre. En este caso el nombre lo voy a enumerar y yo voy a decir que es la tarea número 1 y la tarea tiene el nombre de presentación en el salón. Entonces es una actividad que se realiza dentro del aula y que yo voy a calificar a cada uno de los alumnos. En descripción vamos a agregar una imagen alusiva a la actividad, en este caso presentación en el salón. Entonces le digo que quiero insertar una imagen al editor, busco la imagen a cargar, me voy a seleccionar un archivo y en descargas ahí tengo una imagen que se llama exposición oral. Le doy a abrir, aquí ya me aparece el nombre de la imagen, le digo que efectivamente la quiero subir y aquí está. Esa es la imagen que yo quiero, le voy a decir aquí que la inserte y me está preguntando si quiero continuar sin introducir la descripción de la imagen. Entonces aquí yo le puedo dar una descripción para quien no pueda ver exactamente la imagen, sepa de qué se trata. Yo le puedo poner aquí simplemente presentación. Ese sería el nombre de nuestra imagen. Ok, ahí tengo ya mi imagen dentro de mi editor y ahora en la parte inferior pues voy a agregar los elementos de objetivo donde yo voy a indicar pues el objetivo de la práctica, ¿verdad? Entonces en este caso pues yo podría poner que el alumno haga una presentación sobre un tema asignado. Para eso pues yo le di al alumno un conjunto de instrucciones de cuáles serán las reglas para realizar esa presentación y por último le indicamos cuál es la evaluación. Entonces se rellenan esos puntos y pues aquí ya estaríamos dando claridad de esta actividad que el alumno va a realizar. En la parte del medio tenemos de cuándo a cuándo voy a calificar o voy a evaluar esta tarea. Realmente aquí no hay una entrega. Entonces simplemente pues yo son fechas que me pondría para como límite para evaluar esto porque el alumno no está entregando nada. En la parte de tipos de entrega no ponemos que es texto en línea, tampoco ponemos que nos va a enviar un archivo. Simplemente yo voy a evaluar lo que hizo en el salón de clase. Entonces no hay necesidad de ninguna de estas opciones. Me voy a la parte inferior y aquí yo le puedo decir guardar cambios y regresar al curso. Tengo aquí mi tarea 1, presentación en el salón, la cual puedo subir, no, no subir no, porque ya está dentro de las actividades, sino que simplemente le diría que la mueva a la derecha. Y con esto ya tengo una actividad que se tiene que evaluar y que no se tuvo que presentar nada. Y con esto es todo.